Si tiene poco coito después de los 40, debes saber que es más propenso a sufrir enfermedades, sobre todo alto estrés, así que métala a cualquier agujero, aunque sea de caballero. Cuídese de las mujeres y hombres adictos al sexo, peor si eres pareja de uno de ellos, ya que si los dejas con hambre, buscarán en otros lados a quien ensartársela, o viendo a ver quién se la mete. Antes de pedirle matrimonio a su pareja que tiene cuerpo sensual y que te complace íntimamente, mejor conoce la mejor, ya que algo malo a detener, no te cases solo por cachondo. Si el sexo en el matrimonio es menor, y repentinamente tu pareja sale muy seguido con sus amigos o a fiestas, es muy probable que otro u otra está dándole lo que tú no le das. Si tu esposa tiene muchos amigos hombres, seguro que más de uno se la quiere meter, así que cuide mucho con quien se involucra su pareja, ya que con los efectos del alcohol, la carne es débil. Un hombre con miembro pequeño es más propenso a tener inseguridades al estar encuerado frente a una mujer, y más si es un inútil en la cama. Si no tienes intimidad porque tu rifle es pequeño, debes saber que lo único que te salvará es darle una buena experiencia íntima a tu mujer. El marrano más trompudo se lleva la mejor mazorca. A veces los hombres más ojetes y feos tienen la esposa o novia más hermosa y buena. No se puede tener una mujer perfecta de cuerpo y hermosa del rostro, ya que algo malo ha de tener. Lo mismo para el hombre, no puedes estar demasiado sexy y ser muy inteligente, porque algún defecto has de tener. Si una mujer joven le quiere meter el dedo en el aniceto durante el delicioso, tenga cuidado, no vaya a tronarle la reversa, y después andarás buscándola como loco para eso. Gracias por ver el video.